Padre que estás en el cielo, acompáñanos a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta perspectiva profética donde analizamos eventos actuales, ya que ellos cumplen la profecía bíblica. Soy su traductor, Francisco Haro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez, este jueves, marzo 9. Bienvenido uno, bienvenido todos, a estas perspectivas proféticas. Hoy no tuve la oportunidad de salir en vivo a la hora señalada para la recarga de mediodía debido al ministerio y al evangelismo. Sin embargo, amigos, no podemos sentarnos indolentes, óseos, mientras están transcurriendo estos eventos, cumpliendo las profecías de los últimos días. Es hora de abordarlos para despertar al pueblo de Dios. Es hora de convertirse, permanecer convertidos. Es hora de evangelismo agresivo. También es hora de despertar a las personas en el mundo. Darles su oportunidad para ser salvos antes de que sea eternamente demasiado tarde. Bueno, mis amigos, noticias de última hora. Tenemos que empezar de inmediato. Noticias de última hora, mis hermanos. Como pueden ver, voy a estar abordando los jóvenes que ahora están aprendiendo actos de sodomía, actos de Gomorra, en el sistema de escuelas públicas. Hay una guerra para nuestros jóvenes y necesitamos proteger a nuestra juventud, preservando nuestra juventud, educando nuestra juventud. Sí, nuestra gente joven, mis amigos. Señales de los tiempos. Y también voy a estar abordando el hecho de que estas señales nos muestran que el tiempo de gracia está a punto de terminar y Dios está a punto de vomitar. Dios está a punto de vomitar. Dios está a punto de vomitar fuera. Los Estados Unidos de América y todas las demás naciones que promueven y apoyan los actos de sodomía. Entremos de lleno, mis amigos. Ahí están noticias de última hora. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expone la pornografía en los libros escolares. Gobernador de Florida detalla las escenas sexualmente explícitas disponibles para los niños y promete luchar maestros y prohibirlos en el salón de clases. Interesante, interesante. Debo dar un descargo de responsabilidad rápido. Amigo, si estás acerca de tus hijos, vamos a estar diciendo algunas cosas que son muy explícitas, muy sensibles a los oídos de los jóvenes. Y en segundo lugar, permite que esto sea un momento de enseñanza para su juventud. edúquenlos adecuadamente para que el mundo no los eduque falsamente. Y amigo, esto que estamos viendo en el evento actual es solo otro cumplimiento de Lucas capítulo 17 donde Jesús dice justo antes de su regreso, Él estaba claro, dijo, como lo fue en los días de Lot, así será en los últimos días. Eso es Lucas capítulo 17 versículo número 28 al versículo número 30 y el versículo número 32 dice, recuerda la esposa de Lot. Echa un vistazo a esto, mis amigos, marzo 8. Esto fue ayer, noticias de última hora. está en tendencia. Ron DeSantis reprodujo un video impactante al comienzo de su conferencia de prensa el miércoles que contenía contenido sexualmente explícito, ilustrado y detallado en libros para niños en varias bibliotecas y escotecas de Florida. Dice, ilustraciones del libro incluían representando menores involucrados en actividad sexual e instrucciones sobre cómo masturbarse, participar en actos sexuales o descargar aplicaciones que lo hacen más fácil tener relaciones sexuales casuales. Tremendo. Eso es amigos. Señales de los últimos días. tal como se nos dijo Génesis capítulo 19 versículo número 4 ¿Cómo fue allá en Sodoma? La Biblia nos dice que la Sodomía estaba siendo promovida, practicada y apoyada no solo por los mayores pero por los jóvenes. Eso es Génesis capítulo 19 y el versículo número 4. Oh mis amigos, está aquí las señales de los últimos días. Escucha esto. El contexto, el contenido destinado para los niños fue tan gráfico y explícito que la transmisión en vivo de las estaciones de noticias locales de las conferencias de Disanti fue cortada, sí, eliminada, derrogada, recortada, censurada en las redes sociales tan explícita y también obtuvo una advertencia de contenido sensible en Twitter. Sigue diciendo, continúa diciendo, Disantis criticó la presencia de material gráfico en las escuelas y criticó el engaño entre comillas de que sacar estos libros del aula es una forma de censurar los libros. Bueno amigos, tiene que haber una prohibición de libros en tal contenido. Imagina esto, las escuelas actualmente no son seguras para nuestros jóvenes, no son salvas no son seguras y estas son señales mis amigos para que el pueblo de Dios esté despierto. ¿Recuerdas en el libro de Éxodo capítulo 12 y 14? Justo antes del Éxodo, ¿sabes lo que Dios le dijo a Moisés que instruyera a los ancianos, los padres en Israel que hicieran? Asegúrense, todos tus miembros de familia, incluidos, tus esposas y tus niños estén en sus hogares, sus casas, si se encuentran fuera de la casa, entonces ellos serán destruidos por el ángel de la muerte. Permíteme darte esa escritura mis amigos. Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 12, versículo 21, versículo 22, hasta el número, versículo 23. Está ahí mis amigos. ¿Y cuál es la aplicación? Si permitimos que nuestros hijos sean educados por el mundo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? van a perderse mientras los mandamos a, entre comillas, ser educados, perdidos espiritualmente, perdidos moralmente. Así que, a la medida que es posible como padres, mantengan sus hijos dentro de su casa, edúquenlos en casa, prepárenlos, como Daniel y los tres hebreos, prepárenlos ahora, sólo va a empeorar, mis amigos. Sólo va a empeorar. Y sé que algunos padres ya están contemplando esto. Pero amigos, ayúdenen algo más. Oren más. Busquen ayuda de esos de la casa de la fe. Eduquen a nuestros hijos. Saben amigos, incluso las disque escuelas cristianas, entre comillas, las escuelas cristianas, también están apoyando la sodomía. Estamos preocupados por todos lados. Estamos siendo rodeados. Escuchen esto, amigos. Libros gráficos que de Santis y otros padres quieren que las escuelas se muevan. Son palabras como flameante, flama, ardiente, como un libro que muestra a través de imágenes y descripción. Niños jóvenes en una escuela de verano involucrado en sectos actuales, en actos sexuales. ¿Qué nombres? Ardiente. ¿Sabes qué es lo que viene? Fuego y azufre. Sí, viene la flama, la segunda muerte. Otro libro se llama, este libro es gay. Y este libro es un libro que contiene instrucciones sobre los estregios del sexo gay y enseña a dos chicos cómo tener sexo anal. ¡Wow! Tremendo. A continuación hablemos de él se llama el libro. Y este es un libro que se encuentra en las escuelas de Florida conteniendo imágenes muy detalladas y instrucciones específicas de cómo los hombres y las mujeres pueden qué? Masturbarse. Hermanos y hermanas, les digo, en Génesis capítulo 19, la Biblia dice en versículo número 14 que allá en Sodoma cuando los jóvenes y los viejos estaban dedicados a promover esta inmundicia, la Biblia dice que la puerta de la salvación, la puerta de la misericordia fue cerrada. Así que cuando vemos estas señales, hermanos y hermanas, el cierre de la gracia humana está a punto de llevarse a cabo. Escriban Levítico capítulo 18. América muy, muy pronto está a punto de convertirse en vómito. Dios está a punto de vomitar esta nación y este mundo que apoya tal abominación. Hemos llegado a un momento en donde la palabra abominación es demasiado domesticada, está muy suave. para describir este acto atroz y agenda. Levítico 19, versículo número 21. No permitas que tus hijos, tus hijas, tus simientes, tus hijos, hijos simientes, que pasen por el fuego a Molech. Eso es lo que haces cuando le das tus hijos cinco días a la semana a Babilonia. verso número 22. Alabado sea Dios por la Academia de los Tés Ángeles, una de nuestras ramas para educar a nuestros hijos del tercer grado al doce. Alabado sea Dios por la Academia de los Tés Ángeles. Vayan al versículo número 22. Eso es, mis amigos, la humanidad yaciendo con hombre, hombre con hombre. Es una abominación. Si lees hasta el versículo número 29, dice, Dios los va a vomitar de su boca. Dios los va a vomitar, la Biblia dice, vomitarlos de su boca. Cumpliendo nuevamente Apocalipsis capítulo 3. Eso es, verso número 14. A través del verso 16. Te vomitaré de mi boca. Mira esto, mi amigo. Ahí está el libro llamado Encendido. Muy interesante, irónico. Arriba, a la izquierda de tu pantalla. Arriba, izquierda, en letra pequeña, dice sobre el libro ardiente. Este libro salvará vidas. ¿Salvar qué? ¿Salvar vidas? Señor, ten misericordia. Ok, amigos. A la derecha de tu pantalla. Otro libro. Hablemos de eso. Sodomía. Maldad, hermanos y hermanas. En el auge, en aumento. Ahora, aquí está un video. Mira esto. Mito 1. Florida ha estado censurando libros en sus clases. Le están dando a los estudiantes un libro llamado Unallowed. Podría enfrentar cinco años en prisión. Escuchaste bien. Cinco años en prisión por entregarle un libro a un niño. La ley le quiere que los libros estén libros de pornografía, instrucción sobre orientación sexual o identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado y discriminación de tal manera que un individuo en virtud de su raza, color, sexo o origen nacional sea intrínsecamente racista o opresivo, ya sea conscientemente o inconscientemente. Hecho 1. Bueno, aquí están los libros que los padres encontraron en la escuela del distrito de Florida para ser removidos. Lo que se encontró fue alarmante y muy inapropiado para los niños. Ardiente, flamer, en fuego. Fue encontrado este libro en el condado de Ausley y las escuelas, el campamento en el que los niños revisan el libro como un elemento que el libro dice que parece un hombre llorando pero todos estamos seguros de que parece como un pene. Oh, mis amigos, por favor, miren lo que está pasando aquí. Imaginen eso. Sus jóvenes se les está enseñando que la inmundicia y la pregunta es ¿quién inspiró a los autores a escribir esos libros? Y luego tener la audacia incondicional de decir que estos libros son para los jóvenes y luego las bibliotecas aceptan los libros. ¿Quién está sentado en la junta de estas bibliotecas? ¿En estas escuelas? ¿Quién? Esa es la gran pregunta, hermanos y hermanas. Y recuerda, recuerda, cualquier persona que piense que no hay nada malo con estos libros en las escuelas públicas para niños menores, menores, esas personas están enfermas mentales, están poseídas por demonios. Ni siquiera gastaré el tiempo para encontrar todos los adjetivos negativos para dirigirme a ellos. Esas personas necesitan ser vigiladas, marcadas cuando se acercan alrededor de los niños. son pervertidos, pedófilos. Si piensan que esto es una broma, solo recuerda que la Biblia nos dice en Lucas 17 y verso 32, recuerda la esposa de Lot. ¿Qué pasó con los hijos de Lot? Recuerda, porque Lot permitió a que su familia se mudara a Sodoma. La Biblia dice que Lot perdió sus hijas. Eso es Génesis capítulo 19, versículo 14 y versículo número 15. ¿Qué pasó con las otras dos hijas que salieron de Sodoma con Lot? Ellos cometieron incesto con su padre, Lot. ¿Dónde aprendieron eso? Venga de ahí. ¿Dónde aprendieron eso? Génesis capítulo 19, versículo 31 a el versículo 38. Aprendieron eso de estar alrededor de las escuelas en Sodoma y Gomorra. Estar alrededor de los niños del vecindario en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que aprendieron. Ok, nuestros hijos viven lo que aprenden. Especialmente en esa edad tierna e impresionable. Mis amigos, estoy furioso. Literalmente. Mis amigos, estoy encendido en llamas en este momento. Esto es despreciable. Para que esto sea enseñado a nuestros niños sin importar si es una escuela pública. ¿Cuántos de nosotros fueron a una escuela pública? Estas cosas nunca estuvieron en nuestra escuela pública. Entonces, ¿qué significa? Que las cosas no están mejorando. Las cosas están empeorando. Mis amigos, por favor, no puedo reproducir todo el video. los guardianes de los medios de comunicación de comunicación, Facebook y en el que estoy ahorita me dan un ojo morado, me censuran. No puedo producir ese video. Sin embargo, el video está en YouTube. Voy a publicar el enlace a ese video. Déjame decirte algo. No mires ese video con niños a tu alrededor. Escucha, voy a poner algo en la pantalla y dentro de un segundo lo revolveré, lo quitaré. Mira esto rápidamente. Uno, quítate de mi pantalla. ¿Ves eso, mis amigos? ¿Ven esto, mis amigos? Es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Por lo que mi punto es, puedes decir, yo no envío a mi hijo pequeño a la escuela pública. Pero al caso les permitimos desplazarse libremente para buscar libremente del Internet con estos dispositivos inteligentes, teléfonos, celulares, iPod, al caso no los permitimos a que estén expuestos a estas cosas. Déjame decirte algo. Este virus para destruir el pueblo de Dios está peor que Pestilencia 19. Déjame decirte algo. Esta cosa aquí en mi mano. Oh, mis amigos, mientras es multipropósito, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Mientras es multipropósito, es uno de los eventos más peligrosos de la humanidad. Miren esto, mis amigos. Es parte de la cultura. Díganme, ¿qué es lo que esto implica? Basado en lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! No, no, tremendo, hermanos. Perdón, es que está haciendo un punto aquí el pastor. Esto es lo que le están enseñando a los niños, lo que estamos viendo en las noticias, en nuestros celulares. vomito, vomito, Dios está a punto de vomitar a América. Y todos aquellos que están promoviendo y apoyando a tal Dios, Dios está a punto de vomitar a esta nación. Segunda de Pedro, capítulo 2, es una escritura que debo leer en este tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, acerca de Lot, en Sodoma. La Biblia dice, en verso número 5, de segunda de Pedro, salten al versículo 6, menciona que el incidente ahí en Sodoma y Gomorra está puesto como un ejemplo para la gente en los últimos días. verso 17, dice, y entregó al justo Lot. ¿Qué eran los pensamientos de Lot y respuestas? Dice que él estaba perplejo, enfadado con la inmundancia de los malvados, porque ese hombre justo, morando entre ellos, enviendo y escuchando, afligía su alma justa de día a día, con sus hechos inmundos. Y versículo 9, dice, escucha, que Dios viene. El cierre de gracia está cerca, mis amigos. Entonces, ¿por qué muestro estas cosas? Muchos de nosotros estamos siendo suficientemente afligidos. Perdón, no estamos siendo suficientemente afligidos. tenemos que tener indignación justa cuando vemos estas cosas. Miren esto, mis amigos. Ron DeSantis continuó diciendo ayer, en esa conferencia de prensa, él dijo, las memorias gráficas generadas, ¿dónde? Bueno, incluyen algunos de los contenidos más explícitos, incluidas las instituciones de masturbación, sexo y heterosexuales. Y promueven cirugías transgénero como doble mastectomía y comparar las cicatrices con tatuajes. Piensa en eso. DeSantis dijo que la única razón que ve para rechazo en la eliminación de tales libros con este tipo de contenido es que los educadores están intentando avanzar su propia agenda en vez de poner la educación de los estudiantes primero. Oh, mis amigos, déjame decir esto. Y mientras esto es cierto que la mayoría de estos maestros, por un lado, muchos de ellos apoyando esta inundicia, son pervertidos, muchos de ellos. Por otro lado, muchos de ellos simplemente siguen la agenda solo para obtener que, amigos. Sí, por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo número 10, el amor de dinero es la raíz de toda maldad. Déjame decirte algo, mientras ellos tienen una agenda, Satanás también tiene una agenda de destruir nuestros jóvenes. escuchen atentamente mis amigos, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 1, ¿alcanza no fue el plan de Satanás destruir la semilla? Moisés, sí. ¿Qué tal Génesis capítulo 3 versículo 15? Sí, fue el plan de Satanás herir el calcamar de la semilla, semilla, Cristo en el sentido primario y los seguidores de Cristo. en Mateo 2, ¿qué fue la agenda de Herod? La agenda de Satanás, la agenda de Roma, destruir esa simiente, los niños de dos años y menores, destruir a los jóvenes. ¿Sabes por qué? Escucha esto y no lo olvides. Satanás sabe que Dios sí tiene una misión, Dios ha puesto un llamado, una vocación, sobre nuestros niños. Salmo 8 y versículo número 2, apúntenlo, escríbelo, la Biblia dice que Dios va a trabajar a través de los niños, los niños, los niños para dar el mensaje final, para derrocar a Satanás, los agentes humanos de Satanás y la agenda diabólica de Satanás, los niños. Entonces, ¿qué debe hacer Satanás? tratar de hacer un contraataque. Apunten, Salmo 1, 27, versículo 3, al versículo 6, la Biblia dice que los niños son una herencia del Señor como flechas, flechas en la mano de un hombre valiente. Así son los hijos de la juventud. Dios va a usar a los niños y los jóvenes para derrocar a Satanás, mis amigos. Entonces, ¿qué debemos esperar de Satanás para destruir a los jóvenes, destruir a los niños? Miren Mateo 21 en el primer adivinimiento justo antes de la cruz. Cuando los adultos tenían miedo y se rehusaron a predicar, ¿quién estaba predicando? Los niños. Mateo 21 y Mateo verso 15. Así, ¿qué será el plan de Satanás? Destruir a los niños moralmente y espiritualmente. Y luego, por otro lado, Satanás y los agentes humanos también destruirán la moralidad, la estructura mental de nuestros hijos. Anótenlo. Y por eso es que la Biblia dice en Zacarías, Zacarías, capítulo 9, versículo 12 y el versículo número 13. Dios va a usar a los jóvenes niños para contrarrestar a los hijos de Grecia. ¿Recuerdas a Grecia como nación? Grecia era conocida por la pedofilia. Grecia era conocida por la sodomía. Grecia, búscalo bajo Alexandro Magno, los disque filósofos, Sacrotes. Sí, menciónalo, mis amigos. Todos estaban envueltos en sodomía. Pedofilia. Ve a buscarlo, mis amigos. Ok. Ok, muy bien. Noten aquí, amigos. Dice, ok. Dios es gay. Dios es lesbiana. Dios es transexual. Dios es género no binario. Dios es serotexual. Dios es cisgénero. Dios es negro. Dios es blanco. Dios es del Medio Oriente. Dios es asiático. Dios tiene una capacidad mental y física diferente. Dios es capaz. Dios es usted y usted es Dios y usted es Dios porque este es un reflejo de la imagen divina de Dios. ¿Ven la agenda, mis amigos? Ahora, piensen en esto y por favor, no lo olviden. Una vez que Satanás destruye a los jóvenes, los niños, ¿cuál es su objetivo principal? Entonces, permitir que los jóvenes se conviertan en líderes en la sociedad. Isaías, confirma eso. Isaías capítulo 3. Mire el versículo número 12. Está justo ahí. Al caso, no había niños reyes que fueron fieles en la Biblia. Aquellos de ustedes que están en vivo en este momento, nombren algunos de esos niños reyes. Niños líderes. Denme algunos nombres. Algunos de ustedes dirán, Joás, otros Josías, pero no se les olvide, no se les olvide David. Era joven cuando fue ungido. ¿Entiendes mi punto? Era tan joven que no podía unirse al ejército. Aleluya. Aún así, derrocó a Goliat. El punto está claro. Este es el plan de Satanás para destruir la generación final. Todos esos maestros en Florida y en otros lugares. Permítame ser muy exacto y sincero con ustedes en este momento. ya que estás enseñando esto, por un lado, pueden ser un pervertido, pedófilo, o pueden decir, yo no, pastor, simplemente estoy haciendo esto porque está en el plan de estudios. todos ustedes administradores de biblioteca que permitan que esto se lleve a su librería, biblioteca. Déjenme decirles algo. La Biblia dice en Mateo capítulo 18, citen esto, Mateo capítulo 18. La Biblia dice en el verso número 6, si ofendes a los pequeños de Dios, es mejor una piedra de molino, una piedra de molino se coloque alrededor de su cuello, alrededor de su cuello, sí, y serás arrojado a la profundidad del mar y te hogaras. No juegues con Dios. Y el versículo número 7 dice que la ofensa vendrá. Pero hay de ese administrador, hay de aquel maestro, profesor, director, hay de ti. Si usted es un partido implicado en destruir a los jóvenes, piedra de molino, déjame sacudir esa piedra ante tus ojos, de que gana a un hombre de recibir todo el mundo, recibir un cheque mientras destruyes tu propia alma, destruyendo a los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 18, anótalo, versículo 21 y el versículo número 22. La Biblia habla de Babilonia. ¿Y qué dice la Biblia que pasará con Babilonia, la piedra de molino, la piedra de molino alrededor de su cuello? Y Babilonia dice en el verso 21, violentamente será derribada. Dios no está jugando juegos, mis amigos. La segunda venida de Cristo está cerca. Está cerca. Pero algunas personas van a decir, estoy tan contento, pastor, ¿por qué hablar de esto? ¿Acaso no somos cristianes, pastor Enríquez? ¿Qué debemos esperar del mundo? Estás perdiendo el tiempo, pastor Enríquez. Bueno, escúchame ahora. ¿Perdiendo el tiempo? La Biblia dice en Ezequiel capítulo 16 que lo ocurrió en Sodoma. La Biblia dice que peor ocurrirá entre el pueblo profeso de Dios. Ezequiel capítulo 16 la Biblia dice en el versículo número 47 Dios dice el pueblo profeso de Dios ha hecho cosas peores. Se han corrompido se han corrompido ellos mismos que la gente de Sodoma. El versículo 49 enumera los pecados de Sodoma. Orgullo cantidad de pan abundancia de qué? Oseosidad oseosidad TikTok Facebook oseosidad YouTube Instagram oseosidad si no hay ministerio entonces el verso 50 dice y ellos fueron altivos y cometieron abominación delante de Dios por lo tanto Dios los quitó del camino verso 51 ni tampoco Samaria cometió la mitad de tus pecados sino tú el pueblo profeso de Dios ha multiplicado tus abominaciones más que ellos más que ellos estoy muy contento aunque esto está sucediendo no sólo en el mundo sino entre las instituciones las escuelas las iglesias con sus disques llamados clubes LGTB en los campus de escuela en sus iglesias los programas coros homosexuales pastores homosexuales ancianos transgénero que sí entre nosotros hemos hecho cosas peores porque deberíamos saber hacerlo mejor pero alabado sea Dios que él tendrá una generación fiel una generación final de adultos niños y jóvenes que no serán parte de tales abominaciones puedo leer eso para ti lo haré Romanos capítulo 9 la Biblia dice en el versículo número 27 dice que Dios tendrá un remanente un remanente será salvo verso 28 Dios lo acortará acortará la obra en justicia porque una obra corta hará Dios como sabremos cuando la obra está a punto de ser cortada versículo 29 y como Isaías dijo antes excepto el Señor del sábado nos dejó una simiente hemos sido como Sodoma y hemos sido como Gomorra como podemos saber Sodoma y Gomorra no solo en el mundo entre los jóvenes en las escuelas sino también entre su pueblo profeso hermanos hermanas es donde estamos pero Dios tendrá un pueblo bien así que padres eduquemos conservemos protegemos a nuestros jóvenes ok muy bien noten aquí y recuerden recuerden que estos supuestos dispositivos inteligentes se han convertido en las ventanas para Molec las ventanas del Baphomet las ventanas a quien al diablo las ventanas a Babilonia las ventanas a los días modernos de Sodoma y Gomorra ok muy bien dice aquí cada minuto dice el senador de Santis a los maestros administradores y liberianos cada minuto que pasas enfocado en cosas de estas cosas pornográficas eso es menos tiempo usted está pasando en haciendo las cosas que realmente le importan a nuestros niños en términos en términos de que ellos obtengan la educación que necesitan en matemática lectura y todas estas otras cosas de Santis dijo lo que dice la ley Stab Bulk no va a enseñar a nuestros niños que son intínsicamente y ustedes pueden leer el resto de eso mis amigos si Socrates moderno el Platón moderno si así como lo fue allá en Grecia estamos aquí amigos estamos aquí Grecia si y de Grecia a Roma Roma pagana por eso se llama Roma pagana y la Roma pagana a América pagana a Roma a el papado el papado a América eso es mis amigos ahora miren amados para terminar voy a decir esto no hay ninguna manera de que pueda cerrar las percepciones proféticas sin mostrarles que el péndulo ahora se ha movido hacia la izquierda va a haber otra respuesta para mover ese péndulo hacia la derecha los líderes ahora van a decir los padres ahora van a decir las personas religiosas ahora van a decir es hora es tiempo de controlar el poder del estado la iglesia ahora debe influir el estado ahora necesitamos que la iglesia y el estado se unan para traer de vuelta la moralidad en la tierra veamos cuánto tiempo me queda para traer de vuelta la moralidad en la tierra en las escuelas va a oscilar va a dar vuelta rápidamente va a cambiar rápidamente ahora hay varios ejemplos que ahora puedo compartir con ustedes como están pidiendo la unión de la iglesia y el estado para traer de vuelta la moralidad a las escuelas públicas simplemente voy a darles el más reciente vamos a uno de los alcaldes de la bestia alcaldes de la bestia vamos a la ciudad de nueva york ahí está mis amigos el alcalde adams está pidiendo que la unión de la iglesia y el estado estuve cubriendo esto no pasaré mucho tiempo en esto ahí está mis amigos no solo el alcalde adams pero otros políticos están pidiendo la unión de la iglesia y el estado nuevamente ya que cubrí esto antes no pasaré mucho tiempo en esto otro político une iglesia y estado escuchen y estoy cansado de esta separación de iglesia y estado es basura no está en la constitución estaba en una carta apestosa y no significa nada como lo que ellos dicen que significa a continuación escucha estamos destruyendo nuestra próxima generación ah lo ven mis amigos que conexión recuerda que los niños están que escucha de nuevo estamos destruyendo nuestra próxima generación entonces cual es la solución unir la iglesia y el estado la iglesia controla el estado y el estado ahora implementará las instituciones de la iglesia una de ellas es el culto dominical por ley estamos destruyendo nuestra próxima generación destruyendo y decimos una y otra vez necesitamos construir un mundo que sea mejor para nuestros niños ahora necesitamos construir niños que sean mejores para nuestro mundo y tenemos que ser honestos al respecto y eso significa inculcarles un cierto nivel de fe y creencia ingrid tenía tanta razón no me digas nada sobre la separación de iglesia y estado lo ves mis amigos suena bien y como siempre digo aunque traer a la religión de regreso a las escuelas públicas que tal vez sea un 5% de beneficio escúchame el 95% de esta ecuación conducirá a la persecución del pueblo de Dios que guarda los mandamientos al pueblo de Dios que guarda el sábado cada vez que la iglesia y el estado se unen siempre dan origen a la persecución es por eso que Estados Unidos se fundó de la manera en que fue una separación de la iglesia y el estado escuchen amigos saben que ya cubrí esto anteriormente así que no dedicaré mucho tiempo a esto pueden pausar el video pueden leer esto la iglesia se ha convertido en el estado y el estado ahora se ha convertido en la iglesia si nuevamente no dedicaré tiempo en esto escucha de nuevo el estado es el cuerpo la iglesia es el corazón si quitas el corazón del cuerpo el cuerpo se muere no puedo separar mi creencia porque soy un funcionario electo cuando camino camino con Dios cuando hablo hablo con Dios cuando establezco políticas las establezco con un enfoque divino eso es quien soy puedes ver lo que viene suena bien y yo creo que a través de toda esta nación y cristianos se subirán a la posición se posicionarán en estos días en estos tiempos y que los pastores tendrán la audacia de hablar en los púlpitos de sus iglesias para dirigir e informar a la iglesia sobre cómo influir en la dirección del gobierno oh mis amigos ¿tiene sentido para ti? Satanás quiere una ley dominical en América y en todo el mundo una forma de obtenerlo de lograrlo es crear una crisis ¿tiene sentido ahora? se llama la dialéctica galiana el papado los jesuitas sus aliados por supuesto recuerda esto amigo recuerda si pierdes algo no se te olvida esto recuerda los jesuitas siempre han usado las escuelas si escuelas para promover su agenda escuelas ¿al caso ellos no traerían estos libros? para crear la inmoralidad y la crisis del libertinaje estamos bien sabiendo que va a haber una reacción violenta y va a haber una respuesta del timón va a haber gente que va a estar peleando contra la inmoralidad para que se una iglesia y el estado se llama el dialecto galiano ahora chequen esto unión de iglesia y estado escuchen porque cuando sacamos las oraciones de la escuela las armas entraron a las escuelas escucharon eso desde que sacamos las oraciones de la escuela que entró las armas las pistolas ahora van a decir ahora tenemos estos libros en nuestras bibliotecas que se enseñan en los aulas entonces que necesitamos luego traer la religión de regreso de regreso a las escuelas públicas porque cuando sacamos las oraciones de la escuela entraron las armas a las escuelas por lo que el punto de reflexión de hoy cuando hacemos un análisis de estos eventos que se unen es para afirmar estamos dejando nuestro mejor pelea en el gimnasio ahí está mis amigos no solo uno sino varios están diciendo esto unión de iglesia y estado regresen la oración de regreso a escuelas públicas ahí está mis amigos traigan los 10 mandamientos ahí está los 10 mandamientos de regreso a las escuelas públicas que tal el domingo lo ves ahora están culpando la separación de iglesia y estado para todas las crisis y morales de la tierra ahí está y comenzó en la ciudad de Nueva York en el estado de Nueva York perdón el escotus quitó la oración de la escuela pública y a donde ha regresado ahora donde es que el tambor está sonando es solo Dios así que hoy proclamamos que esta ciudad la ciudad de Nueva York es un lugar donde el alcalde de Nueva York es un siervo de Dios gracias continúe orar por nosotros y de la ciudad de Nueva York a Florida ustedes vean la próxima ciclo de electoral estamos aquí amigos y fíjense nos dicen que algo está sacudiendo el piso que algo está sacudiendo nuestras ciudades desde Chicago y ahora la ciudad de Nueva York y la gente está diciendo marzo primero Daily Wire la agenda secular y visión ha fallado es hora de voltear la nación de vuelta a Dios con política nacional un regreso a Dios por ley cada vez que hay una ley tiene que haber otras políticas para salvaguardar esa ley si violas esta política hay consecuencias despierten hermanos y hermanas culto dominical por ley viene religión religión ley dominical viene y por supuesto luego viene fuego y azufre y miren esto eso fue en el estado de Florida Daytona Beach domingo por ley escrita ejecutada en la constitución de América crees que eso es una broma solo espera y que se nos dice en el libro el gran conflicto página 587 ley dominical será aplicada en América para mejorar la moral de la sociedad profecía cumpliéndose ok amigos perspectivas proféticas este es el atalaya de la ley dominical que tan cerca estamos hemos dado un paso más cerca y los políticos lo harán para recibir votos favor del público y para tener una demanda popular se acerca mis amigos así que como terminamos esta presentación es hora de evangelismo difunden la palabra sí amigos evangelista deberían ser ahora avanzando en todos estos lugares donde las mentes de los hombres están siendo agitadas sobre la cuestión de la adoración dominical y la legislación dominical y de las enseñanzas de la religión en las escuelas públicas es el descuido de los adventistas del séptimo día para mejorar estas oportunidades providenciales de presentar la verdad que agobia mi corazón y me mantiene despierto noche tras noche oh sí hermanos y hermanas oh sí en este punto voy a darles su tarea para cerrar esta sesión en el libro el deseado de los siglos deseado de todas las gentes en la página 36 se nos dice el capítulo titulado en la plenitud del tiempo una gran señal que provocó el primer adivinamiento de Cristo se nos dicen estas palabras en página 36 los sentidos los nervios las pasiones los órganos de los hombres incluso los niños fueron trabajados por agencias sobrenaturales en la indulgencia de las pasiones más violentas que cubrimos hace un rato en las escuelas que hay en esos libros los cuerpos de los seres humanos hechos para la morada de Dios se han convertido en la morada de demonios cuando te estás masturbando en tales pecados que está en tu mente es lujuria fornicación adulterio tú estás enredado con un demonio con un diablo wow dice tal era la perspectiva en la que el redentor del mundo miró qué espectáculo para la pureza infinita contemplar el pecado se había convertido en una ciencia sí y el vicio se había consagrado como parte de la sociedad una parte de la religión intentemos esto intentemos aquello es repugnante Satanás estaba exaltando que el había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad luego Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su creador y ahí es donde cerramos hoy por la gracia de Dios te veré mañana para la recarga de energía del mediodía seamos encontrados fieles amigos el fin está justo sobre nosotros padre que estás en el cielo que seamos encontrados fieles en estos últimos días alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa amados hermanos sigan orando por mí sigan orando por este ministerio y si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio por favor hazlo no lo puedo hacer solo pero unión hace la fuerza